Bendito sea Cristo Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga poderosamente, le damos la gloria al Señor, bendito sea el Dios de la gloria, dimos de iglesia pacto de Dios aquí en Nueva York, gloria al Señor, bendito sea el Cristo que cambia, el que transforma, el que liberta, el que levanta de entre los muertos, dimos de iglesia pacto de Dios, bendito sea el Señor de los cielos, día viernes vamos a tener un poderoso culto, de 7 de la noche en adelante, hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria, día viernes estamos en las 5.10 a ir por Execute Park Avenue, ahí vamos a estar con todo, día viernes 7 de la noche, domingo 3 de la tarde, bendito sea el Dios de la gloria, día 5.10 a ir por Execute Park Avenue, bendito sea el Dios de la gloria, iglesia pacto de Dios, hermanos amados y amigos, bendito sea el Dios de la gloria, Nueva York, trayendo este mensaje de gloria, bendito sea el Dios de la gloria, usted que camina aquí en estas calles de Nueva York, amigo bendito sea Cristo, Dios te está llamando, la misericordia de Dios se hace presente, el poder de Dios se hace presente, la gloria de Dios se hace presente, porque hay uno que quiere libertar al hombre, hay uno que quiere cambiar, hay uno que quiere transformar, hay uno que quiere libertar, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, bendito sea el Dios de la gloria, el diablo quiere matar al hombre, el diablo quiere matar a la mujer, pero Cristo le quiere dar vida, le quiere dar salva a Dios, le quiere dar libertad, esta es la tarde de oportunidad, esta es la tarde de misericordia, esta es la tarde de salvación, esta es la tarde. de arrepentimiento le damos la gloria al Señor gloria a Jesucristo bendito sea el Señor de los cielos somos iglesia pacto de Dios bendito sea Cristo 5 días a ir por bendito sea el Cristo la gloria ahí vamos a estar el día viernes 7 de la noche domingo 3 de la tarde declarando este mensaje porque la palabra del Señor lo declara hay camino que al hombre le parece derecho, hay camino que a la mujer le parece derecho por ese camino íbamos nosotros, un camino de muerte y de perdición, un camino de muerte y de condenación pero se extendió el brazo de Jehová, se extendió la misericordia de Dios, se extendió el poder de Dios, bendito sea el Dios de la gloria, Jesús comien son maifre, Jesús comien son maifre, Jesús comien bendito sea el Dios de la gloria bendito sea el Cristo que cambia bendito sea el Cristo que transforma bendito sea el Cristo que liberta estar de la misericordia que bueno es Cristo porque hay un remanente que sigue saliendo a las calles hay un remanente que sigue saliendo a las calles Dios bendiga a mi hermano que nos ha proveído el transporte para venir aquí a las calles con todos a traerle este mensaje de gloria a traerle este mensaje de poder a traerle este mensaje de salvación a traerle este mensaje de arrepentimiento aquí en las calles de Nueva York bendito sea el Señor de la gloria porque Dios no quiere la muerte del que se muere porque hay un infierno que está esperando al hombre hay un infierno que está esperando a las mujeres y Apocalipsis 21.8 declara que los cobardes dice la Biblia los incrédulos abominables y homicidas fornicarios, hechiceros idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre pero hay un brazo que está extendido para el hombre hay un brazo que está extendido para las mujeres por eso como iglesia pacto de Dios filial Nueva York saliendo a las calles a traerle esta palabra a traerle este mensaje porque estamos viviendo tiempos finales escapa por tu vida da yo repen my friend da yo repen my friend da yo repen my friend da yo repen Jesús calling you da yo repen sin eres da yo repen alabado sea el Señor de la gloria en esta hora de poder en esta hora de gloria en esta hora de oportunidad en esta hora de misericordia en la que el Cristo de la gloria nos permite estarle trayendo este mensaje estarle trayendo esta palabra estarle trayendo este pregón estarle trayendo este anuncio vos que clamas por las calles de Nueva York vos que clamas por las calles de Nueva York aleluya vamos a dar apertura a esta bendición ya que va a cantar unos coros mi hermano con todo vamos a dar apertura a esta bendición de gloria vamos a ir al libro del profeta Isaías capítulo 1 verso 18 santo Isaías capítulo 1 verso 18 Dios bendiga a ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria desde las calles de Nueva York amén siervo bendito sea Cristo Dios te lo bendiga grandemente hay poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria libro del profeta Isaías capítulo 1 verso 18 tiene una Biblia vaya con nosotros no tiene descarguela ahí en el teléfono la aplicación de la palabra porque Dios le está hablando porque Dios le está hablando Dios le está hablando usted que va en el bar que viene de su trabajo que anda haciendo la compra que está haciendo los envíos para sus familiares el Dios de la gloria le está hablando alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo alabado sea Jesucristo andamos aquí por la 45 y saquen la 45 si quieren Jesús lo está llamando Isaías 1 18 dice las palabras desde las calles de Nueva York bajo la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmes y vendrán a ser como blanca lana si quisieres y hoy eres comeréis el bien de la tierra si no quisieres si fuerais rebeldes seréis consumidos por la espada porque la boca de Jehová lo ha hablado gloria a Dios vamos a dejar a mi hermano con esos coros despoder ahora gloria a Dios gloria a Dios que bueno es Dios mire que bueno es Dios que le ha traído palabras que bueno es Dios que le ha traído palabras a este lugar para que usted se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos y se venga y se venga a los pies de Cristo mire que bueno es el Señor que le ha traído palabra 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 para que usted venga a los pies de Cristo y se arrepienta de todo lo malo es que Jehová hoy te está llamando y te está diciendo, venite luego venite luego venite luego, venite luego y ponete a cuenta venite luego y ponete a cuenta ponete a cuenta hermanito joven, niño, jovencito ponte a cuenta con el Señor Jesucristo, porque la venida de Cristo está cerca, hay un cielo que ganar y hay un infierno cual tú debes escapar y hoy te digo, escapa por tu vida escapa por tu vida escapa por tu vida, no rechaces la palabra, no rechaces la palabra del Señor, que el Señor te está mandando en esta hora, hora de misericordia porque Dios es bueno porque Dios es bueno y para siempre es tu misericordia aquí andamos, mire, traiéndole la palabra del Señor bendito sea el nombre de Jesús vamos a cantarle unos coros al Señor, solo Dios hacia el hombre feliz solo Dios hacia el hombre feliz la vida es nada todo se acaba solo Dios hacia el hombre feliz solo Dios hacia el hombre feliz yo no me quedo aquí, aquí se va a sufrir yo sigo, yo sigo, yo sigo a mi Señor el mundo se ha quedado por no cargar la cruz yo sigo, yo sigo, yo sigo a mi Jesús el mundo se ha quedado por no cargar la cruz yo sigo, yo sigo, yo sigo a mi Señor que viva la fe viva la esperanza vive el amor que viva Cristo que viva Cristo que vive el Rey que viva Cristo que viva Cristo que viva Cristo que viva el Rey nos vamos a gozar nos vamos a gozar en la boda del Cordero nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con con Jesucristo por la eternidad y luego nos iremos a la patria celestial a morar con Jesucristo por la eternidad gloria a Dios sin santidad y para siempre tu misericordia la gente dice que somos locos locos si somos locos locos para Cristo y allá está nuestro manicomio en el reino de los cielos la gente dice que somos los locos de la ciudad porque andamos con la Biblia predicando la verdad loco, loco para Jehová loco, loco para Jehová aquí no estamos en rezo ni en misa de cuarenta días aquí no estamos en rezo ni en misa de cuarenta días loco, loco para Jehová loco, loco para Jehová loco, loco para Jehová y estos locos ya se van ya se van para su gloria y estos locos ya se van ya se van para la gloria van gritando aleluya van gritando gloria a Dios van gritando aleluya van gritando gloria a Dios van gritando aleluya van gritando gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios vení luego vení luego vení luego y estemos a cuenta te dice el Señor vení luego y estemos a cuenta vení luego y estamos a cuenta vení luego y estamos a cuenta es que hoy es día de misericordia, es hoy es día que te pongas a cuenta con el Señor Jesucristo y dejes la rebeldía, y dejes las dos mujeres que tienes, y dejes de andar de rebeldes, y dejes de andar en la droga, y dejes de andar en la prostitución, y dejes de andar en el crack, y dejes de andar en la marihuana, y escape por su vida, escape por su vida, porque Dios tiene cosas grandes para su vida, Dios los está esperando con los brazos abiertos, y usted se arrepienta de sus malos pecados, y se venga a los pies de Cristo, que Dios tiene misericordia para su vida, mire que Dios es bueno y lo ha traído hasta este lugar para que usted escuche, Dios lo ha traído hasta este lugar para que usted escuche del Señor Jesucristo, y el día de mañana no tenga excusa, no tenga excusa de este evangelio, no tenga excusa que le predicaron el evangelio de Cristo Jesús, el día de mañana no hay excusa, el día de mañana no va a haber excusa, nadie me predicó este evangelio, nadie me dijo que había un evangelio, nadie me dijo que había un Cristo que salvaba, nadie me dijo que había un Cristo que libertaba, nadie me dijo que estaba el Dios de los cielos, nadie me dijo nada, el día de mañana no va a tener excusa, usted dirá, estos hermanitos no tienen nada que hacer, y si tenemos mucho que hacer, pero es necesario que le traigamos la palabra, es necesario que le traigamos el mensaje de salvación, es que solo Dios hacía el hombre feliz, la felicidad no radica del dinero, ni de cuantos bienes tú tienes, la felicidad no viene de cuantas mujeres tú tengas, la felicidad solo Cristo Jesús te la puede dar, esa felicidad solo Cristo Jesús te la puede dar, solo Cristo Dios, solo Cristo Jesús hacia el hombre feliz, solo Cristo Jesús hacia la mujer feliz, que el Señor te bendiga en esta hora, así queda mi hermano evangelista Giovanni Ventura con todos ustedes, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, que bueno Dios bendiga a ese pueblo a través de las redes sociales, desde las calles de Nueva York, ninguna religión puede cambiar tus seres, la sangre de Jesús todo lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tus seres, la sangre de Jesús todo lo puede hacer, pero conviértete a él, 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 y salvo serás, y así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, y esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está su mansión, volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor, volaremos con gozo a los cielos, donde, donde mora Jesús mi Señor, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, y ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor, la gente dicen que somos los locos de Nueva York, la gente dicen que somos los locos de Nueva York, porque andamos en esprimbal y predicando la verdad, gloria a Dios, gloria a Dios, y locos, locos para Jehová, locos, locos para Jehová, locos, locos para Jehová, locos, locos para Jehová, hoy aquí no estamos en misa, tampoco en un culto muerto, y los ídolos no tienen poder, 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 mi Jesús tiene el 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 poder, Corre, corre, satanás, corre, corre, date prisa, ya llegó el poder de Dios, para darte una paliza, corre, corre, satanás, corre, corre, date prisa, ya llegó el poder de Dios, para darte una paliza. Y sea, y en una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria, nos levantará, Cristo viene otra vez, y nos llevará, desde el cielo vendrá. Y nos llevará, prediquemos hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial, prediquemos hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Y nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar. A la boda del cordero, nos vamos a gozar, y ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor, sin santidad, nadie verá al Señor. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé, que le veré, y que le veré, con tu Espíritu, aleluya. Y el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y estas son las fiestas de los pentecostales, de los pentecostales. Aquí se alaba el Padre, aquí se alaba el Hijo, aquí se alaba el Santo, Espíritu de Dios. Aquí se alaba el Padre, aquí se alaba el Hijo, aquí se alaba el Santo, Espíritu de Dios. Y loco, loco, para Jehová, loco, loco, para Jehová, loco, loco, para Jehová. Gloria a Dios. Y aquí no estamos en misa, tampoco en un culto muerto. Aquí no estamos en misa, tampoco en un culto muerto. Los ídolos no tienen poder, no, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Los ídolos no tienen poder, mi Jesús tiene el poder. ¡Ay, ay, ay! Mi Jesús tiene el poder, mi Jesús tiene el poder, 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 para salvar, para libertar. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Amén! ¡Cristo viene! ay Dios mío Cristo viene Cristo viene Cristo viene gloria a Dios hay poder en Jesús, aleluya santo, mi alma lo alaba santo, gloria a Dios si va a sonar la trompeta pero muchos no la van a escuchar muchos no la van a oír muchos no van a escuchar esa trompeta porque el hombre es rebelde el hombre quiere mundo el hombre, mire si andan las profetas de este tiempo si andan las profetas de este tiempo, el hombre quiere mundo el hombre quiere pecados, el hombre quiere andar bien endemoniado no quiere misericordia pero Dios le manda la palabra pero Dios le manda el mensaje pero Dios le manda el pregón Dios saca estos atalayas vos que clamas por las calles vos que clamas por las calles vos que clamas por las calles hacer pues frutos dignos de arrepentimiento la presión hacer pues frutos dignos de arrepentimiento gloria a Dios ciudad de Nueva York la misericordia de Dios el mensaje de salvación el mensaje de arrepentimiento la iglesia pacto de Dios Nueva York haciéndose presente a las calles atraer esta palabra atraer este mensaje bendito sea el Dios de la gloria porque vienen días para el hombre vienen días para el rebelde vienen días para el perverso vienen días para el soberbio vienen días para el orgulloso con gloria y más gloria al cordero en los que el hombre va a buscar misericordia Dios le bendiga a mi hermano el hombre va a buscar misericordia la mujer va a buscar misericordia la viejita pintada va a buscar misericordia el viejito deshuesado va a buscar misericordia pero misericordia ya no va a haber pero ahora, ahora la puerta está abierta Cristo es la puerta Cristo es la puerta Cristo es la puerta y eso de dor y eso de dor y eso de dor y eso de draw y eso de lai alabado sea Jesucristo en esta hora poderosa hay poder en Jesús gloria al cordero gloria a Dios 45 street 45 alabado sea Cristo vamos a ir a la palabra de Dios aleluya, aleluya libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 Génesis capítulo 6 versículo 5 usted tiene una Biblia vaya con nosotros desde la ciudad de Nueva York los locos de la ciudad predicando la palabra aleluya desde Nueva York los locos de la ciudad bosque clama por las calles bosque clama por las calles día viernes tenemos culto gloria al cordero 7 de la noche a 8 de la noche domingo 3 de la tarde gloria a Dios aleluya estamos en las 5.10 airport execute par nanue ahí vamos a estar día viernes 7 a 8 domingo 3 de la tarde a 4 y media ahí nos han rentado un lugar para darle con todo la gloria al Señor Génesis capítulo 6 verso 5 Dios bendiga ese hermoso pueblo que está orando por nosotros hermanos que están orando por nosotros para que Dios nos guarde en estas calles tan peligrosas gloria a Dios aleluya para que Dios nos respalde en estas calles en esta misión para la que nos ha levantado el Señor Dios bendiga a todos aquellos siervos que apoyan este ministerio dándole compartir hermanos estas transmisiones dejando su like dejando su comentario ya que a través de eso alcanzamos muchas más personas hermanos con esta palabra aleluya Génesis capítulo 6 verso 5 abre tu corazón abre tu oído Dios te está llamando desde Nueva York Street 45 que andamos con todo declarando la gloria de Cristo Santo es el Rey alaba mi alma Génesis 6 5 con todo usted tiene una Biblia vaya gloria a Dios aleluya no tiene Biblia preguna descargue la aplicación en su teléfono gloria a Dios porque allá anda el teléfono allá anda la línea solo para estar viendo tiktok mujeres desnudas estar viendo ahí hombres pelados perversos Génesis capítulo 6 verso 5 desde la ciudad del pecado Nueva York Génesis capítulo 6 ya le dio ahí al muchacho Dios me los bendiga jóvenes bendito sea el Dios de la gloria mi hermano Héctor Gómez desde la ciudad del pecado New York City dice la palabra honramos al Padre honramos al Hijo Dios el Espíritu Santo de Dios vivió Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra y que todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solo para el mal alabado sea Jesucristo en esta hora de gloria ahí vamos a meditar en esta hora de poder en esta noche de misericordia en esta noche de oportunidad en esta noche de salvación en la que puedes abrir tu corazón dice la palabra en el libro de Génesis que aquella generación se volvieron rebeldes se volvieron tontos se volvieron benditos al Dios de la gloria y sensatos esta generación de este tiempo se ha vuelto rebelde se ha vuelto perversa caminando de espaldas al Dios de la gloria ignorando la voz de Dios buscando el pecado buscando la perversidad buscando la inmundicia pero Dios ha levantado al apacto de Dios Nueva York como Atalayas aquí en Nueva York aquí en Spring Valley para que ya no sigas en el pecado para que ya no sigas en la inmundicia Aleluya gloria a Dios Aleluya mi hermano aquí estamos mi hermano López Hugo en Spring Valley siervo Spring Valley hay que aprecio Dios le bendiga hermano Dios le bendiga poderosamente Jesús los anda buscando bendito sea el Dios de la gloria bendito sea el Cristo que cambie en esta hora de poder Dios bendiga a todos esos siervos cantamos desde Spring Valley iglesia pacto de Dios bendito sea Jesucristo oiga gloria al Cordero declarando este mensaje declarando esta palabra declarando este pregón porque el hombre ahí va con la botella de ron ahí va con la Géine ahí va con la Caguama ahí va con la Birri ahí va con la dosis bendito sea el Dios de la gloria de droga va caminando de espaldas el Dios de la gloria rumbo para las pailas del infierno a donde al hombre le van a meter fuego hasta por debajo de la lengua bendito sea el Señor de los cielos porque en medio de aquella generación perversa como esta en medio de aquella generación torcida como la generación actual Dios le levanta un pregonero Dios le levanta un atalaya ahora Dios ha levantado a un loco en una silla de ruedas bendito sea el Dios de la gloria para traerle esta palabra la gente mira extraño y porque anda gritando ese loco es que un día estaba muerto iba rumbo para el infierno me iban a meter fuego hasta por debajo de la lengua pero el brazo de Jehová me alcanzó gloria a Dios poderoso Jesús santo el cordero aleluya poderoso Cristo oiga lo que ha dicho la Biblia que Dios yo bote la maldad a los hombres era mucho en la tierra y ahora como está pues y ahora como está el hombre mucha maldad y ahora como está la mujer santo si el hombre quiere ser mujer ahora la mujer quiere ser hombre ahora cierto el hombre ya no quiere ser hombre quiere ser un perro ay Dios mío quiere ser un burro quiere ser un caballo quiere ser bendito sea el Dios de la gloria un cerdo quiere ser una gallina tululeca mire que el diablo lleva engañada a la gente de una manera tan espantosa el diablo Jehová lo reprenda en esta hora de gloria santo Jehová lo reprenda amén en esta hora de poder el hombre camina tomado de la mano del otro hombre en estas calles santo con un gran orgullo bendito sea el Señor de la gloria bendito sea el Señor de los cielos y dice la carta a los romanos capítulo 1 verso número 18 porque la ira de Dios porque todo ese pecado porque toda esa maldad porque toda esa perversidad en la que el hombre camina está apresurando esos días terribles a donde la gente va a correr en esta calle de Nueva York van a correr espantados van a correr de un lado para otro ahí van a pedir misericordia ahora el hombre agarra el folleto ahora el hombre agarra el tratado lo hace puñito y lo bota bendito sea el Dios de la gloria alabado sea el Señor de los cielos pero Dios ha levantado a Talaya porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24 verso número 14 que esta palabra se tiene que predicar para testimonio por eso desde allá desde El Salvador aquí hasta la ciudad de New York City bendito sea el Dios de la gloria nos ha traído el Cristo que cambia el que transforma el que cambia el pandillero el que cambia el sicario el que cambia el rebelde el que cambia el endemoniado a la viejita tanguacina bendito sea al Dios de la gloria a la mitad chorta este Cristo la cambia porque Cristo rompe las cadenas porque Cristo rompe las andaduras porque Cristo liberta porque Cristo transforma Cristo salva Él no se quedó en la tumba esto no es una religión el evangelio es poder no dice el hombre que yo tengo mi religión Dios bendiga ese hermoso pueblo que está compartiendo esta transmisión siervos metidos en la bendición de Dios esas siervas metidas en la bendición de Dios Dios bendiga bless you my friend gloria a Dios Jesús calling you sin sin Jesús calling you dios repen sin dios repen dios repen sin y sus comisos alabados el Señor de la gloria en esta hora poderosa bendito sea Cristo Dios bendiga esos hermosos siervos esas hermosas siervas del Señor que están compartiendo Génesis capítulo 6 y Dios y Obadis el hombre se anda escondiendo allá está escondido el hombre hartando de fornicación allá está escondido el hombre hartando de pecado allá está escondida la mujer bendito sea el Dios de la gloria alabado sea el Señor de la gloria pero hay un ojo divino que atalaya sobre las naciones hay un Dios real y verdadero que está viendo al hombre su pecado que está viendo al hombre su perversidad bendito sea el Señor de la gloria mandándole este mensaje como decía Juan el Bautista bendito sea Jesucristo nueva llora respiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado alabado sea Cristo en esta hora de poder Nueva York Jesús te está llamando Nueva York no es Mahoma no es Buda no es Confucio no son los testigos de Jehová no son los mormones no son los sabatistas Jesús es el camino Jesús Jesús es la Jesús es la Jesús es la Jesús es la vida Jesús es la vida abre tu corazón open your heart my friend open your heart open your heart bendito sea el Dios de la gloria escapa por tu vida viene juicio para esta tierra antes que sea demasiado tarde Dios te está mandando palabras por eso estamos aquí en esta hora de poder porque un día me llevaba el diablo todo endemoniado allá con la droga allá con el licor en la mi canción allá de mujeriego era aleluya era solo una lacra del infierno era solo un abrazo del infierno pero el brazo de Jehová llegó a mi vida el psicólogo no me pudo cambiar el psiquiatra no me pudo cambiar los balazos no me cambiaron me cambió Jesús honraba y a quien se callaba Cristo me cambió por eso estamos aquí el hombre dice no puedo dejar el pecado para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para el hombre es imposible dejar las tres mujeres y los dos maridos que tiene porque se ha vuelto tricótomo porque se ha vuelto rebelde y tacuacín y perverso el hombre dice no puedo dejar el cigarro no puedo dejar el cigarro no puedo dejar la droga no puedo dejar la pornografía dice el hombre no puedo dejar la chelita no puedo dejar la gente no puedo dejar la caguama porque te han datado el diablo el diablo te anda amarrado pero hay uno que ha venido a romper las cadenas hay uno que ha venido a romper las ataduras y por eso nos ha traído aquí a la ciudad de Nueva York a establecer esta iglesia aquí en Nueva York la pacto de Dios bendito sea el Señor de la gloria bendito sea el Cristo que cambia porque ahora muchas iglesias se han llenado de pecado celebrando toda la basura de esta tierra celebrando Halloween celebrando Navidad día del padre, de la mamá, del hijo bendito sea el Dios de la gloria celebrando el día del pavo, del chupe bendito de la gallina y del gallo alabado sea Jesucristo pero le han dado la espalda al Dios de la gloria como aquella generación perversa se casaban y se estaban dando en casamiento enfiestados comiendo pan con pollo comiendo cagos de lengua comiendo sushi ay, ay, ay bendito sea el Dios de la gloria pero santidad no quiere bendito sea Cristo pero Dios le levantó un pregonero porque él se iba a derramar juicio Dios ha levantado un pregonero porque para esta generación viene juicio viene juicio viene juicio alabado sea Cristo ven, 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 ven a Jesús ven a Cristo Dios bendiga ese hermoso pueblo Dios bendiga ese hermoso pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria desde la ciudad de Nueva York Jesús te dice ven Jesús te dice ven Cristo te dice ven abre tu corazón antes que sea demasiado tarde porque el hombre vive afanado en hacer dólares en esta nación la gente vive afanada en hacer dinero la gente vive afanada la gente vive afanada trabajando para comprarse una mejor casa un mejor carro una mejor baica vive el hombre afanado trabajando no tiene tiempo para Dios y vienen los días vienen los días en los que el hombre va a llorar el hombre va a correr de un lado para otro preguntándose donde está el hermano Giovanni Ventura aquel varón que nunca se vendió aquel varón que nunca cambió la doctrina aquel que no era un chimichurri gloria a Dios aquel que no era un chimichanga bendito sea Cristo que en medio de todo le andaba dando la gloria a Cristo sin dinero dándole la gloria al Señor sin comer dándole la gloria a Jesús en medio de la enfermedad en medio de la pobreza en medio de la necesidad en medio de la persecución declarando la gloria del Cristo que cambia declarando la gloria del Cristo que transforma y aquel que no se quedó en la tumba esto no es una religión hueca y barata esta no es una religión vacía el evangelio es poder de Dios aquel hombre se levantó dice la palabra en el libro de Génesis en medio de aquella generación tan perversa en medio de aquella generación tan contradictora aquel hombre se levantó diciendo viene juicio para esta tierra Nueva York Nueva York Nueva York viene juicio para esta tierra viene juicio para esta tierra Jesús Cominzón poderoso oh gloria a Dios en esta hora poderosa gloria a Jesucristo en esta hora de gloria gloria a Jesús en esta hora de poder bendito sea el Señor de los cielos bendito sea el Cristo de la gloria bendito sea el Cristo que cambia bendito sea el Cristo que transforma gloria al Señor en esta hora poderosa gloria al Señor en esta hora de poderes gloria 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 hay poder en la sangre de Jesucristo aleluya hay poder en la sangre de Jesucristo gloria a Dios bendito sea el Señor de los cielos bendito sea el Cristo que cambia bendito sea el Cristo que transforma Jesús Cominzón gloria a Jesucristo alabado sea el Señor de la gloria en esta hora de poderes bendito sea el Dios de los cielos escapa por tu vida gloria a Dios santo y Dios Jehová que la maldad de los hombres será mucha sobre la faz de la tierra Dios bendiga a todos esos siervos que están compartiendo esta transmisión de poderes que están dejando su light aleluya vamos a pasar a mi esposa en esta hora poderosa poder en la sangre del cordero poder en la sangre de Cristo Jesús aleluya en ese capítulo 6 verso 5 y Dios Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra gloria al Señor aleluya aleluya bendito sea el Señor Dios bendiga a cada amigo que está transitando por este lugar ahora es noche de misericordia que Dios te anda buscando porque son tiempos finales lo que estamos viviendo como dice la hermosa palabra que Dios Jehová que la maldad era mucha en la faz de la tierra mire y que los designios de sus pensamientos eran de continuo hacia el mal pero en esta hora Dios te anda buscando Dios te quiere dar vida desde Nueva Chor predicando la poderosa palabra porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles querido oyente querido amigo usted que no le ha abierto el corazón al Señor el Señor que anda buscando en esta hora por eso te traemos este mensaje de salvación y de vida eterna porque Dios no quiere la muerte del que muere no Él te quiere dar vida en esta hora hermosa Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados en esta hora mire aquí en Nueva York ya está oscuro en Los Ángeles en California apenas las dos de la tarde creo que son allá y mire aquí como está de oscuro ¿por qué? porque el Cristo que se adora aquí es un Cristo vivo por eso le andamos predicando y mire Dios bendiga mi hermanito que nos ha traído a predicar porque ya estábamos desesperados por salir a las calles para traer este mensaje de salvación y de vida eterna dice la palabra que Dios Dios te está viendo desde el cielo toda la iniquidad toda la maldad que usted está cometiendo oyente usted que se anda quemando los pulmones usted que anda ahí muerto en delitos y pecados quemándose esos pulmones con el cigarro con la droga Dios quiere tener misericordia que anda tomando que anda perrido en el vicio Dios te dice en esta hora suelte esa pacha de guaro esa botella de licor Dios te quiere dar vida Dios te quiere sacar de ese lodo se la gozo en esta hora hermosa y Dios yo va que la maldad de los hombres dice la palabra era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos era de continuo hacia el mal porque las señales se están cumpliendo usted que anda ahí perdido en el vicio de la drogadicción que anda muerto sacudase esa esa hediondez mire de pecado Dios quiere romper las cadenas Dios quiere dar la vida en esta hora arrepiéntase y conviértase de su mal camino antes que el cristo de la gloria dice la palabra del señor que el hacha ya está puesta para todo árbol que no de buen fruto pero usted puede decir no es que Dios amorcito Dios así me quiere tal como soy no 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 se equivoque dice la palabra de Dios que él está irado todos los días con el impío y el pecador por eso el señor está irado porque estamos viviendo tiempos de Sodoma y Gomorra donde se está viendo tanta perversidad tanta mire tanta incredulidad de los hombres las señales se están cumpliendo pero el hombre y la mujer no quiere nada de Dios le está dando la espada a Dios están oyendo guerra rumores de guerra pero ni así se quieren poner a cuenta porque la maldad se ha incrementado la gente lo que quiere es pecado ahí anda la gente bien violenta manejando que tremendo como está el mundo entero no quiere nada de Dios pero Dios se anda buscando ahorita porque el brazo de Jehová sigue estando extendido dice la palabra del señor pero viene el día en que ese brazo hermoso se va a cortar y que tremendo va a ser para usted oyente amigo que me está escuchando que no quiere nada de Dios que quiere andar agarrado de la mano con el diablo que tremendo que lamentable va a ser si el señor viene a pedir su alma si usted no se arrepiente y deja ese mal camino y se pone a cuenta como dice la preciosa palabra y venir luego y estemos a cuenta cuando es luego no es mañana usted no sabe si se puede soltar un terremoto un huracán porque para Dios en un soplido puede soltar tantas tempestades pero le está dando tiempo para que se arrepienta y se convierta de su mal camino que ya no vaya para atrás que deje ese camino ancho y se venga por este camino angosto donde vaya gozo donde vaya paz donde vaya alegría donde el Cristo de la gloria lo va a bendecir con ese hermoso regalo que es de la salvación y Dios Jehová que la maldad de los hombres dice la palabra era mucha en la tierra cuánta maldad se está viendo ahora en día cuánta maldad en el hombre y en la mujer que no quiere nada de Dios pero el Señor te anda buscando en esta hora Dios te quiere bendecir amigo usted que me está escuchando que anda muerto que nos mira que parecemos locos y estamos locos por Cristo porque un día andamos locos por el mundo porque nos gustaba tanta vanidad del diablo pero vino el Cristo de la gloria a nuestra vida y abrió esos ojos entre los hombres poderoso es el nombre del Señor dice la palabra que Dios Jehová era maldad de los hombres era mucha en la tierra Jehová lo está viendo desde arriba de los cielos todo el pecado que usted está cometiendo toda la iniquidad y él está irado dice la palabra que la ira de Dios pronto se va a revelar desde el cielo y va a decir usted ay Señor hoy si quiero pero lamentablemente ya va a ser demasiado tarde porque estamos en los tiempos peligrosos tiempos difíciles donde la gente no quiere nada de Dios donde la gente lo que quiere es pecado donde la gente quiere vivir como se le da la gana pero yo te presento un Cristo poderoso que te quiere sacar de ese lodo que te quiere levantar de entre los muertos y te quiere dar vida eterna si oyeres hoy la voz de Dios querido oyente querido amigo no endurezcas tu corazón si usted está oyendo esa voz de Dios es porque Dios quiere tener misericordia de su vida porque mire que nos ha mandado desde Los Ángeles California a traerle palabra desde el Salvador porque porque Dios no quiere la muerte del pecador no 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 él le quiere dar vida en esta hora arrepiéntase porque las señales están cumpliendo todo lo que viene para esta tierra es juicio y dolor lamento lloro dice la palabra donde el soberbio y la soberbia va a pedir misericordia pero la misericordia se habrá cortado pero Dios se anda buscando en esta hora Dios bendiga al amigo mire Dios bendiga al amigo en esta hora el Señor es un caballero hermoso que toca la puerta de tu corazón que te anda buscando porque él te quiere bendecir pero hacha alguien dice la palabra que ha venido a hurtar a matar y a destruir y ese es el diablo y su secuace pero si usted le abre el corazón al Señor él le va a dar vida él lo va a levantar y él va a romper esas cadenas en esta hora hermosa somos iglesia cristiana pacto de Dios y aquí en Nueva York con todo mire una poderosa obra donde el Señor lo está esperando con los brazos abiertos donde Dios le demanda al ser humano santidad por fuera y por dentro por eso el Señor te anda buscando porque él te quiere abrir los ojos de esa muerte espiritual que usted puede estar en una iglesia y dice soy cristiano pero no deja de tomar no deja de fumar se viste como se le da la gana no yo le presento un Cristo que nos demanda santidad por fuera y santidad por dentro donde usted se tiene que guardar para Dios donde tiene que soltar la chuleta de carne y a vivir solo para el Cristo de la gloria Dios bendiga el oyente el amigo el hermano en esta hora preciosa Cristo te está esperando pero también el diablo te quiere matar ponte a cuenta en esta hora dejo a mi esposo Dios le bendiga gloria al Señor gloria a Jesús ahí estamos ahí está la iglesia para mis hermanos y amigos que están a través de las redes sociales 5 días a ir por Execute Par Nandoet ahí estamos Nueva York bendito sea Cristo viernes 7 de la noche domingo 3 de la tarde con todo para mi hermano pastor Jesús Aria con todo encargado de la bendición le damos la gloria a Cristo bendito sea Cristo Dios bendiga en los pactos de Dios Chalatenango y cada una de los pactos de Dios Norte Carolina Los Ángeles California El Salvador Guatemala y Honduras ya que este evangelio no es para cobarde este evangelio es para valiente Dios bendiga a todo ese pueblo que está compartiendo esta transmisión Dios me lo bendiga desde la ciudad de Nueva York declarando la gloria de Cristo Dios le bendiga poderosamente gloria a Dios Dios bendiga al pueblo desde Nueva York ya está oscuro ya no se ve entre Los Ángeles California está con todo ahorita de día con todo mi hermana ya me comiendo con todo con todo por nosotras Dios bendiga a todo ese pueblo sigan orando por nosotras Dios les bendiga grandemente que somos necesitados de esas oraciones Dios les bendiga